Bienvenidos, amigos de lo ajeno, por fin a la inauguración del servidor 1.16.lo que sea Bien, por fin, por fin hemos abierto el servidor Y antes de que te vayas a la descripción, copia el like y te largue Déjame que te explique un poquito como funciona el server y así no te pilla de nuevo, ¿vale? No te pilla como novato Bien, cuando pareces como nuevo, lo único que tienes que hacer es registrarte, ¿vale? Fácil, poned barra, la registre, la contraseña, la contraseña, ¿vale? Dos veces así, y ya está A mí no me va a dejar porque ya estoy registrado Y para loggearte, pues lo mismo, login y la contraseña una sola vez y ya está ¿Vale? También podéis cambiar la contraseña alguna vez si os equivocáis O si no os gusta la contraseña, os parece poco segura y ya está Vale, bien, cuando aparecéis, aquí tenéis una serie de comandos útiles, ¿vale? Para todo que sea nuevo Y uno en NPC, ¿de acuerdo? Muy importante, uniros al Discord, ahí tenéis las normas Tenéis que tenerlas todas, respetarlas, por favor Respetar las normas Si no, se os aplica un castigo, ¿de acuerdo? O una sanción, por así decirlo Incluso el máximo que puede ser un banner, ¿vale? Si ponéis el barra Discord, os lleva al enlace de mi Discord, ¿vale? Que también lo podéis encontrar en mis dos canales En mi YouTube o en el de Twitch También nos ayudáis mucho en el servidor si usáis el barra Bote Aparte de que os da dinero y recompensa, ¿vale? De hierro, comida, diamante incluso Nos ayuda mucho que el servidor lo posicionen de manera muy bonita, ¿vale? Bien Entonces, NPC, ¿qué tienen? Cada uno tiene un menú o un teletransporte, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, tiene un menú que está el kit inicio, el kit comida Para la gente, para cualquier rango de usuario del servidor Para empezar con algo Y luego los VIP, los cuales tienen un acceso a una sola vez A una armadura, a una... Y a otras ventajas como más trabajo, más que antitrabajo, quiero decir, ¿vale? Porque los usuarios normales solo pueden trabajar en dos cosas como mucho Pueden utilizar el barra BAC y todo eso, ¿de acuerdo? Bien Los trabajos, podéis poner el barra Job Browser Que ahora os enseño la serie de comandos que tenemos O pulsarle a este NPC de aquí Si le pulsáis, tenéis todo el trabajo de aquí, ¿de acuerdo? El minero, el granjero, el excavador, el pescador, cazador y constructor ¿Vale? Tenéis todo esto, todo, todo esto de aquí Cada uno paga en función a lo que corresponde, ¿de acuerdo? Eso lo podéis investigar viendo la equivalencia que hay dentro, ¿vale? Por ejemplo, el minero Aquí podéis ver lo que os paga por cada bloque, ¿de acuerdo? Hay cosas que os va a restar dinero para que no podáis aprovecharos de ello Y esas cosas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis todo Bien Otra zona que hemos creado, la zona tutoriales Que si le pulsáis, os lleva directamente Que está aquí, ¿vale? Está el spawn Pues está aquí Para el que no quiera andar un poco Pues nada Le pulsáis el NPC Bien Empezamos con la protección del cofre Y horno Y cositas así Simplemente con colocarlo en el suelo Ya lo tenéis protegido, ¿vale? Que esto a mucha gente pues les preocupa bastante Porque dice Bueno, si no tengo dinero para comprarme la casa Comprarme la protección ¿Qué hago? Nada Lo probáis en el suelo y se protegen, ¿vale? No lo podéis compartir con nadie Eso es el problema Pero bueno No pasa nada Ya seguro que os averiguaréis la forma de pasaros los objetos ¿De acuerdo? Bien La protección de las casas funciona de la siguiente forma Funciona con estos bloques de protección ¿Vale? La esponja es el más pequeño El de esmeral es el más grande Estos no son iguales que los bloques de Minecraft Vanilla ¿De acuerdo? Estos son bloques especiales Que solo se compran en la tienda que ahora os llevo A ella Bien El de esponja protege 16 El de resto en 32 Y el de esmeralda 64 ¿Vale? Todo un radio Tenéis que pensar como un radio imaginario ¿Vale? Bien ¿Qué queréis añadir a un jugador a vuestra casa? PS Espacio ad Espacio el nombre Que el que no queréis añadirlo Que queréis quitarlo Porque os ha jodido Pues nada Remove y el nombre Que queréis vender un terreno que habéis construido Imaginaos que yo he hecho esta casa ¿No? O esta estructura Y que quiero venderla ¿No? Tengo aquí el bloque de protección Y digo Vale, le voy a poner a la venta Pues alguien puede llegar con el dinero suficiente Pone el barra PSBuy Y comprar esto ¿Vale? Y las flags Son por ejemplo Si queréis activar o desactivar el pulping En esa zona ¿Vale? Las explosiones La lava El agua En fin Eso ya haremos Si hace falta un vídeo Más específico Y que explore un poquito más a fondo Las flags ¿Vale? Para todo el mundo Bien ¿Qué queréis crear una tienda En vuestra casa O en una zona del servidor? Bueno Pues este es el ejemplo Que tenéis que seguir El espacio de arriba en blanco La cantidad de objetos Que queréis vender de una sola vez En un solo clic Puede ser Desde un solo bloque A 32, 64, 25 Yo qué sé Lo que os dé la gana ¿Vale? Debajo ponéis B Mayúscula Espacio El precio ¿Vale? Aquí por ejemplo podéis ver 100, 50, 2 Y una interrogación Porque una vez que pongáis aquí Por ejemplo Aquí puse piedra Porque está vacío Para que la gente no compre Sería absurdo Que comprasen aquí Pero bueno Una vez que hay un objeto dentro Imaginaos que estáis vendiendo Coblectón Pues os detectaría Que hay Coblectón aquí ¿Vale? Si ponéis interrogación Se os crea la tienda directamente Con vuestro nombre Y todo esto Los que estén creativos Bueno, pueden comprar ¿Vale? Por eso no os hago la demostración Bien Los trabajos Como os he dicho antes Aquí tenéis diferentes comandos El jobs Os enseña los trabajos Y está traducido ¿Vale? Todos ellos Bien El jobs browser Con la S Perdón Vale Que le añadió La C ¿Vale? Igual que el NPC ¿De acuerdo? Lo mismo Exactamente igual Que queréis unir a un trabajo Jobs join Y el trabajo Por ejemplo Miner ¿Vale? Me he unido al trabajo de minería ¿De acuerdo? Que queréis abandonar Los jobs Espacio lift Y el nombre del trabajo Que no os sabéis El nombre del trabajo No pasa nada Os voy aquí otra vez Y lo busqué Y decís Ah, vale Es el de granjero De hecho Cuando paséis el ratón Os dice En cuál estáis trabajando ¿Vale? Por ejemplo Me dice que estoy trabajando En el leñador Y en el de minero ¿Vale? Lo demás no Bien Para los de bedrock Hemos creado una zona Que se llama Warp Trabajo ¿Vale? Porque si os dicen problemas Los comandos Que hay gente Habrá desclada problemas Porque la seguridad Es para dos versiones Aquí tenéis los carteles ¿De acuerdo? Cada uno de ellos Le pulsáis una sola vez Y ya unís ¿Qué queréis dejarlo? Lo dejáis aquí ¿Vale? Esto es para los de bedrock Los de jabón También pueden usarlo Y son muy perros Y perezosos Pues aquí tenéis También ¿Vale? Para que lo quieras Bien Esto de aquí Es la zona del subastador Que también podéis acceder a él Con el comando H ¿Vale? Es lo mismo Si le pulsáis Botón derecho Igual ¿Vale? Los NPCs Podéis interactuar con ellos Los de bedrock Dejando pulsado El botoncito ¿Vale? Que eso mucha gente No lo sabe Te dejáis pulsado O abre el menú Bien ¿Para qué sirve la subasta? La subasta sirve como una tienda global Para que podáis vendar cosas Y que la gente Pues decida Comprároso Sin tener aquella Vuestra tienda física que tengáis ¿Vale? Es muy cómodo Por ejemplo Imagina que quiero vender yo Esta mesa de creación Tenéis que ponerlo en la mano Ponéis el barra H Sell Y el precio 10 dólares Mierda En creativo no puedo vender Jijijua Vale Así ¿De acuerdo? Y ya la mesa me ha desaparecido ¿Dónde está la mesa? Si le pulsáis el comando O al Si usáis el comando O pulsáis el subastador O aparece Que está aquí ¿Vale? Aparecerán más objetos En función de si hay más gente Subastando en ese momento Pero Imaginaros que nadie os compra Pues nada No sigáis insistiendo Que nadie os va a comprar Una mesa de creación Le pulsáis shift Y botón izquierdo Y os lo devuelve ¿De acuerdo? Bien Si os perdáis Con que dejáis pulsar el ratón O dejáis sin pulsar Si dejáis el ratón sobre el objeto Os dice ¿De acuerdo? Os dice cada cosa Aunque está en inglés Pero es muy facilito No hay problema Y si tenéis alguna duda Preguntáis a alguna staff ¿Vale? Bien Importante El pvp Se puede activar Y desactivar Como os dé la gana En el servidor ¿De acuerdo? Por defecto Va a estar desactivado Pero que queráis Entrar en pvp con alguien Ponéis el comando Barra pvp Y ya podéis pegaros En este mundo No os voy a poder pegaros De ninguna forma Muchos queráis No os voy a poder No os insistáis Que no Que no se puede Leche Y nada ¿Vale? El problema del pvp Si os desconectáis En un pvp Os mata Automáticamente Y soltáis los objetos ¿Vale? Para que no hagáis La técnica de la rata Y también Si intentáis entrar En una zona protegida Que no se pueda El pvp No os va a dejar entrar ¿De acuerdo? Si queréis hacer Un pvp limpio En el que no perdáis Cosas No hay problema O ponéis el comando Warps ¿Vale? Como os voy a poner aquí O Os vais aquí En el comando Warps Aparecen unas cabezas Que representan Los mundos ¿Vale? El mundo del pvp Limpio Aquí lo tenéis ¿Vale? En este mundo Que hay esta arena Aquí os podéis pegar Con la gente No voy a perder Ni los objetos Ni Ni la vida Bueno, si la vida Si Ni los niveles ¿De acuerdo? Aquí probablemente Haremos eventos Más adelante Pero bueno Eso lo dejaremos De momento va a ser Nada más que para Pegarse de hostia Fácilmente Bien Os tengo que explicar Una cosilla Con respecto Al mundo survival Y al mundo recursos Netherian ¿Vale? Porque estas son Las tiendas de bloques Que por cierto No os he llevado ¿Vale? Si la pulsáis Os ponéis Barra Warps Tienda Os lleva aquí ¿Vale? Estos son los bloques Especiales Para comprar La protección De la casa ¿Vale? A mayor protección Más precio ¿De acuerdo? Bien Bien Lo que voy a explicar Del mundo survival En el mundo survival Es el único mundo En el que podéis construir ¿Vale? Me refiero Podéis construir En cualquier mundo Pero el único En el que no se va a borrar Bajo ningún concepto Que siempre Hacemos reseteo Del resto del mundo Va a ser el survival El survival Podéis construir Podéis proteger Con los bloques De protección Y demás Y nunca se va a borrar Pero en el recurso Nether y end Vamos a hacer reseteo Cuando esté todo Ya muy explorado Muy reventado Por así decirlo Y la gente No encuentra recursos La gente nueva Pues esto Lo vamos a resetear Por tanto Os pido desde ya ¿Vale? Os voy a llevar Mientras el survival ¿Vale? Os pido desde ya Que no construyan Nuestro mundo En el survival Podéis construir Cuando aparecéis Esto lo dice ¿Vale? Permitir la construcción Y protección De bloques Bien Todos estos mundos Tienen un spawn ¿De acuerdo? Todos estos mundos Aparecen en una zona Para que no aparezcáis El descubierto Y tengáis un crit Al lado Diciendo hola Hay siempre Una zona protegida Si avanzáis un poquito ¿Vale? Un poquito No mucho Salís de la zona Protegida ¿Vale? Entonces aquí A partir de esta zona Ya podéis construir Romper Farmear Lo que os de la gana Aquí dentro no Esto es para evitar Que la gente Pues haga buscarlo aquí Y te joda la vida ¿Vale? Nada más salir ¿De acuerdo? Y tampoco que aparezcan mobs Aquí dentro Porque es una molestia Que hasta aquí Te aparece un creeper Te mata y pegas todo Es como ¿Qué mierda? ¿Vale? Bien También os van a aparecer Mensajes en el chat Que os van a servir Un poquito de ayuda Todo el mundo Vale Vamos al recurso El recurso A un mundo survival Igual ¿Vale? Completamente igual Que el otro Pero Con lo que ya os he advertido Aquí Por favor No construyáis Por favor No dejéis objeto importante En cofre No dejéis nada Simplemente utilizadlo Para reventarlo ¿Queréis explorar? Explorad ¿Que queréis reventarlo? Reventarlo ¿Que queréis farmear Un grupo de la gana? Para farmear Pero no construyáis ¿Vale? De todas formas Si intentáis poner un bloque De protección en estos mundos No os va a dejar ¿Vale? Y bueno Lo mismo pasa con el nether El nether también tiene un Un spawn ¿Vale? Aquí tiene una zona protegida Una pequeña zona Avance un poquito Y se va Y el nether lo mismo ¿Vale? También podéis hacer lo mismo El nether La particularidad que tiene El nether Es que El dragón Si lo mata a alguien Al cabo de una hora Se resetea Y podéis volver a matarlo ¿Vale? Eso es también Una cosa importante Porque así todo el mundo Puede Tiene la oportunidad De matarlo Conseguir el logro Conseguir el título De matar dragones Que también está O de mantenerlo Si eres el campeón De matar dragones ¿Vale? Eso va a dar un poco Para que te suba un poquito El ego ¿Vale amigos? Bien Y ya está Eso es todo ¿De acuerdo? De momento Eso es de lo que va al server Pues su rival Para disfrutar Con los seguidores Para disfrutar Con tus amigos Con tu prima Con tu tía Con lo que tú quieras ¿Vale? Importante que en el Discord Leáis las normas Que respetéis Y nada Lo que intentamos Es traer La esencia Del servidor subrival Que había hace años ¿Vale? Sin minijuegos Sin leche Así que ahora Está todo muy cambiado Y el servidor Lo iremos mejorando Conforme consigamos Un mejor host Más donaciones Veamos que la gente Activa Que participa Lo iremos mejorando ¿Vale? Iremos incluyendo Más cositas nuevas Por tanto Si veis fallos Si veis alguna Cosa que no cuadra Tenéis El chat del Discord Para usarlo ¿Vale? Para comunicaros Con cualquier Con cualquier staff O cualquier persona Al cargo ¿Vale? Para evitar Sus problemas O para mejorar El servidor Así que nada Lo dicho Amigos Ya está abierto A la venta Para todo el público Y gratuito Y nada A pasárselo bien Leche Y a entrar ya Al serve Coño Entra 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 Y nada Lo último Lo que quiero deciros Si compartís El vídeo Y le dais me gusta Comentáis Os suscribís Os lo agradezco muchísimo Me ayudáis muchísimo A mí A crecer Como Creador de contenido Y como Y también me ayuda mucho Con vuestro apoyo ¿De acuerdo? Y nada Que os vaya muy bien Al serve Y mucha suerte A todo el mundo Que os lo agradezco Que os lo agradezco